Un minuto, un minuto pasa ya de la una y media, seguimos aquí en otra línea, recordarles a todos que este programa se repite mañana a las seis de la mañana, que nos pueden escuchar a través de internet en www.psrradio.es en riguroso directo y que también este programa se colgará en nuestro canal de YouTube en PSL Radio que nos estamos grabando. Así que no tienen excusas para no escuchar la entrevista de hoy, que es, como ya saben, con la presidenta del Partido Popular de Tele, Sonsueles Martín. Sonsueles, bueno, y hablábamos, hemos hablado a nivel nacional, hablamos de Tele, hoy ha habido pleno. ¿Qué te ha seguido? Esta mañana tuvimos a las seis de la mañana un pleno extraordinario para aprobar dos asuntos que se habían quedado sobre la mesa en el pleno del mes anterior, porque el grupo de gobierno no contaba con los votos necesarios para llevar un asunto de urgencia e incluirlo en el orden del día. Así que la alcaldesa, como cumple hoy a las ocho de la mañana, para hacer los reconocimientos extrajudiciales de descrédito. ¿Se criticó mucho que el Partido Popular votara en contra del tema de entesas que se había ido hasta la luz en el ayuntamiento? Bueno... ¿Por qué votaron en contra a Sonsueles? Bueno, nosotros no votamos en contra de ese asunto, nosotros a día de hoy además lo que hicimos fue votar en contra de que se incluyera en el orden del día del mes pasado. Y explico por qué. La alcaldesa de Terle, que a nivel personal es encantador, yo no tengo nada que decir de ella, pero el trato que tiene con la oposición, de tener nuestra muy humilde opinión, no es el que se merece una ciudad como el municipio de Terle. ¿No se sienten bien tratados ustedes en la oposición? Eso no es que nos trate mal, porque tampoco es una historia de maltratar, es algo como que no mantiene las normas de trato que se deben mantener entre la oposición y el gobierno. ¿La comunicación? Sí, sí, le explico además por qué, te lo explico fácilmente. Si yo voy a incluir un asunto en el orden del día, o si yo lo normal es llamar por teléfono e informar. Y es verdad que en este caso los consejeros lo habían dicho en la Comisión Informativa, pero mire, hay un montón de asuntos y de preguntas que nosotros hemos presentado al gobierno, al ayuntamiento y que no nos han sido respondidas. La liquidación del 2015 solicitamos verla y se nos tardaron un mes en darnos acceso. Es más, lo que la semana pasada veíamos en prensa, porque de todos nos entramos por la prensa, veíamos en prensa que había llegado así al 9 días al ayuntamiento de Terle, la comunicación del Ministerio de Hacienda, donde dice, según la alcaldesa, según la prensa, que el ayuntamiento de Terle cumplió con el plan de ajuste. Ese día hubo una junta de portavoces y lo mínimo que se espera es que a los portavoces de los diferentes grupos políticos la alcaldesa les dé una copia de la carta o les dé acceso. Bueno, nosotros solicitamos ese día que nos dicen una copia de la carta y nos dicen acceso a la misma. Pues a día de hoy no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. ¿Qué pasa? Que la alcaldesa le exige a la oposición que sea responsable, pero la realidad es que el grupo de gobierno con la oposición nunca es responsable y no recibimos el trato que nosotros, nosotros también representamos a los ciudadanos, nosotros además tenemos una tarea que es de fiscalizar al gobierno. Pero ¿cómo vamos a fiscalizar al gobierno si no tenemos acceso a absolutamente, a casi nada de los expedientes que necesitamos para poder fiscalizar? Entonces, en aquel momento además el IPLE no se había adelantado un día, porque el 24 de mayo era gestivo y la alcaldesa decidió unánimemente que se celebra el 23 y más formaciones políticas, y le habíamos pedido que le hiciesen a la siguiente semana porque había compañeros y compañeras que no podían estar. Y normalmente cuando hago un pleno se va a cambiar de día, lo lógico es que tú consensúes la fecha con el resto de las formaciones políticas. Y la alcaldesa de Tete no lo consensuó, lo impuso el día 23. Y curiosamente tenía dos asuntos que si yo hubiese querido, lo hubiese llevado al pleno del orden del día, pues a la siguiente semana. Y francamente no entendíamos la urgencia, porque un expediente que lleva seis meses en una mesa no puede ser urgente. Es urgente, nosotros le dimos el voto a favor a dos expedientes del Partido Socialista que eran urgentes. ¿Y por qué eran urgentes? Porque tenían que subsanar un problema de nomenclatura, habían ido al pleno del mes de mayo, y ahora tenían que ir al pleno del mes de junio y se perdían los que venían al municipio de Tetele. Pues mire, sí, si usted lo lleva al pleno de mayo y tiene que subsanar el pleno del mes de junio, eso es urgente. Pero tener la factura tendencia encima de una mesa en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, alguien tendrá que venir a aplicarnos la urgencia, porque se puede haber llegado en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril, o en mayo. Y cuando yo le pregunto al concejal en la comisión informativa, que es que no entendía por qué el retraso de seis meses, pues me dijo que se habían hecho los trámites todos en el mismo mes. Bueno, no, que primero se habían hecho los de enero o febrero, pero que bueno, en realidad luego tuvieron el problema en el mes de mayo, total, que no me supo explicar. Y mire, eso no es así, se tiene una factura tendencia en enero. Bueno, pues caminar en febrero o en marzo. Pero lo que más lógico es que tengas seis facturas acumuladas, que además no pongas en el pleno cuando puedas llevar el expediente, y que encima la culpa sea de la oposición. Pues mira, no, siéntate trabajando durante todos esos seis meses, y meterán el orden del día como corresponde. Es muy fácil echarle la culpa a la oposición, cuando tú no sabes hacer tu propia gestión de gobierno. Pero lo cierto es que en parques y jardines ha habido paro porque no se les paga. En de esas cortes de luz porque no se les paga. Y entonces algo habrá de descoordinación entre las áreas para que eso ocurra, que no es algo que está ocurriendo una vez sola, algo que está ocurriendo con más frecuencia en la que al municipio lo que está aquí. Pero eso suele decir muchas veces que los consejales que vienen aquí, que están gobernando, echan la culpa al gobierno anterior de lo que está sucediendo y de cómo está el ayuntamiento a día de hoy. ¿Cómo llevas eso? Que siempre se mire hacia atrás y se les echa la culpa. Hombre, mirar hacia atrás es mirar hacia atrás y hacia atrás, porque el mundo no empezó en el 2011, el mundo empezó antes. Entonces, si nosotros explicamos por qué la situación económica del ayuntamiento es la que habrá que mirar las famosas expropiaciones que se hicieron durante el periodo mientras Pablo Santiago era alcalde de este municipio, que además es de la misma formación política que Carmen Hernández. Pero no vamos a mirar tampoco tan atrás. Podemos mirar al 2011 cuando Celeste López, la consejera de Hacienda, y Carmen Hernández, la que es hoy alcaldesa, consejera de Educación, y la propia Celeste lleva a reconocimiento de crédito un pleno donde lleva un expediente donde pide que el ayuntamiento en pleno vote a favor de reconocer 15 millones de euros de deudas presupuestarias. Es en el 2011 cuando, con doña Celeste López, consejera de Hacienda, cuando se crea la famosa cuenta 413 cajón de sastre y el primer apunte económico que tiene es de 45 millones de euros que son todas las expropiaciones que ella misma crea esa cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mundo empezó en el 2011, ¿no? Y es cierto, en el mandato anterior hubo que hacer un plan de ajuste para pagar todas las deudas que había con todos los proveedores que había dejado el gobierno anterior con doña Celeste López a la cabeza como responsable de Hacienda. Entonces, aquí es una cuestión de responsabilidad. Y nosotros desde el Partido Popular, no lo digo hoy, ¿qué le llevo diciendo todo este tiempo? Nosotros le hemos tendido la mano al gobierno para apoyar todos aquellos asuntos que sean de vital importancia para nuestra ciudad. Claro, siempre y cuando lo conozcamos, los conozcamos. Lo que nosotros no le vamos a dar a Carmen Hernández es un cheque en blanco. Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco porque creemos que hay cosas que no se están haciendo bien. Ahora, sentarnos a hablar, debatir consensual postura, claro que estamos dispuestos. Es más, ella públicamente dijo cuando se terminaría que iba a llamar a todos los partidos políticos de la oposición. De eso fue hace ya muchísimo tiempo y aún seguimos esperando se haya nada de tener eso. Entonces, no le interesa. Cuando la oposición quiere hacer algo, lo que ella dice es que somos unos irresponsables, no queremos destruir. Y francamente, todas las personas que estamos en el salón de pleno, todos los que estamos ahí, los concejales y las concejalas de las diferentes formaciones políticas, estamos por lo mismo, por el amor a la ciudad de Terri y por querer construir una ciudad mejor. Cada uno de su perspectiva, cada uno de su óptica política, cada uno de su proyecto político, pero ninguna de las personas que están sentadas ahí, yo creo que hacen nada para destruir. Todo el mundo quiere construir. Pero evidentemente, eso no significa darle cheques en blanco a quien ahora está en el gobierno. Se le responsabiliza en muchas ocasiones de la situación económica actual en el ayuntamiento al Partido Popular, al gobierno anterior. El nombre escucha la palabra responsabilizar. ¿Tú te sientes responsable, tú y el partido, de la situación económica? Yo me siento responsable de haber ayudado a que la situación económica del municipio se organice y se ordene, porque es evidente, de lo que no me siento responsable es de haber generado de dos formas supuestarias. Fíjate una cosa, Carolina. Nosotros en el mandato anterior nunca gobernamos solos. Siempre gobernamos con coalición canaria. Y en los primeros dos años gobernamos con CIUS, para que ahora somos unidos por Gran Canaria. Pero es que en los últimos dos años gobernamos con coalición canaria y había dos personas no adscritas, que uno ahora está en coalición canaria y con Juan Martel. Juan Martel sabe perfectamente cómo era la situación económica de aquel momento. Nosotros todo lo que hicimos lo hicimos por el bien del municipio de Teli, por el bien de la ciudad. Y no llegamos a reconocer un crédito de 15 millones de euros. Eso lo hizo Celeste antes de marcharse en el 2011. Entonces, es verdad que a nosotros nos tocó una época muy dura, una época donde el gobierno de la nación, además del gobierno del Partido Popular, quiso organizar todas las administraciones locales. Y es verdad que pagamos un alto precio por tenerte que tomar decisiones que en aquel momento no nos gustaban. Pero ahora hay que mirar al futuro y esto es un tiempo nuevo. Y yo vuelvo y repito, si miramos para atrás, miramos para atrás, pero para atrás de verdad, no para atrás en el 2011. Porque ¿quién dejó perder la subvención para que las escuelas infantiles de Teli no estuvieran financiadas por el gobierno de Canarias? ¿Quién era el consejo a la educación en ese momento? Pues Carmen Hernández. Entonces, ya tendrá algo que decir al respecto de ese asunto. ¿Quién llevó a pleno un reconocimiento de 15 millones de euros? Fui yo, no fue doña Celeste López, cuando era consejera de Hacienda. Algo tendrá que explicar y cuando uno le pregunta, se queda callada. ¿Quiénes están llevando a día de hoy todos los reconocimientos de estas judiciales de créditos al pleno de gastos generados por este gobierno? ¿No es el Partido Popular? Es Carmen Hernández y su gobierno. Entonces, la película, la historia de La Culpa es del otro, bueno, esa vale en el tiempo, pero cuando tú llevas un año gobernando, ya no le puedes echar la culpa a los demás de lo que tú no has sido capaz de gestionar. En un año de gobierno, se supone que un municipio ya está ejecutando el proyecto con el que tú te presentaste a las elecciones. ¿Con qué presupuesto está trabajando ahora el gobierno de nuestra ciudad? Con el del Partido Popular. Con ese presupuesto, que en aquel momento cuando se aprobó, la queja de la alcaldesa, Carmen Hernández, lo tachaba. ¿Y el Popular? Dice así que le daba de espalda a las personas. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Son soles? Pues mira, yo creo que hay dos tipos de personas en la vida quienes son capaces de asumir las circunstancias que están pasando y quienes me van para los lados. Y yo creo que al gobierno de Tender le resulta más fácil y yo además a Carmen Hernández se lo reprocho constantemente, meterse en un despacho, cerrar una puerta y no salir a dar la cara ni a dar explicaciones. Para mí es mucho más sencillo dar un paso al frente, dar la cara y explicar las cosas, pero no, para que ella se esconde en su despacho, cierra la puerta y para saber su opinión sobre alguno de los asuntos que ocurren en nuestra ciudad, pues tenemos que esperar muchísimo tiempo como ocurrió con el catastrazo, que al final conseguimos en aquel pleno que la alcaldesa de Tender diese su opinión porque estuvo encerrada en su despacho más de tres semanas. Y no todo es, a mí me parece muy bien reunirse con el G4, con el grupo de alcaldes de las fias más importantes de Canarias, claro que me parece fantástico, pero también hay otros asuntos que nosotros necesitamos saber con la opinión de la alcaldesa y en este caso no lo sabemos. Pero fíjate, es que me veo el día de hoy, la semana pasada nos enteramos que hacía nueve días, nueve días, que el ministerio había mandado un comunicado al ayuntamiento de Tender y nos enteramos por la prensa, no porque la alcaldesa saliese a decirlo, ni reuniese a los portavoces, ni hiciese algún gesto. Me achaca mucho a la alcaldesa que los concejales de la oposición que se enteran por los medios de muchos temas, ¿no? Son solos. Es que es real, nos enteramos de muchísimas cosas por los medios de comunicación, del problema de la NEDESA, de la carta del ministerio, de un montón de cosas, de cuando hay descoordinación entre áreas o de otras instituciones, de la visita del presidente que ha habido a la institución municipal, que es lo normal. Lo normal cuando viene alguien es invitar a los portavoces, se reúne todo el mundo, se saluda y luego, pues bueno, cuando ustedes gobernaban, son solos, cuando ustedes gobernaban, ¿la comunicación con la oposición era más fluida? Sí, sí, muchísimo más fluida. Era mucho más fluida. En alguna cosa llegábamos a acuerdo y nosotras no, pero era una comunicación mucho más fluida. Fíjate que ella dijo que iba a ser la alcaldesa de la transparencia y, vuelvo y repito, al nueve, diez, más tarde, con los medios de comunicación, nos enteramos de que había llegado el comunicado del Ministerio al Ayuntamiento de Tendencia. Vamos a hacer la última parada, son solos, así que no te vayas y seguimos saliendo.